solamente respondo este señor evadisto usted dice que con la valorización de abril quiere pagar pero usted está diciendo solamente aquí les va a pagar eso quiero como teniente alcalde como autoridad del pueblo de tumire usted como dice a los que deben de alimentación a los que deben de alquileres no se va a pagar entonces usted dice que va a pagar el polo entonces ahora que está clasificando usted de repente estamos en almacén con un nombre de un trabajador de bonos si está ahí a la alimentación toda la vida la plata que no han terminado el desagüe ha quedado en su lugar para que el otro alcalde entre y continúe y cuando vino el profesor vino a ica y la mayoría están de acá ha dicho cuando voy a entrar yo cuando las obras no estén culminadas por ejemplo de tomar el desagüe yo voy a continuar yo voy a terminar y ahorita su gestión del vino ya está acabando y porque no está terminando porque no está continuando porque solamente ha servido para reclamar para morar para tratar de incapacidad a mi hermano y acaso que si la plata del desagüe se ha llevado en su machina o el alcalde vino ha llevado ahora para hacer su palacio municipal en yanapa y eso es usted porque no reclama siendo la verdad es que está bonito que plata del desagüe agarre para que hagas un municipio y en acá dejando todo arruinado esta obra está correcto este pueblo porque no reclamamos eso anterior gestión ha hecho todo lo posible para la comunidad de tumire hasta mismo los comuneros acá lo han lo han marginado no le han dado ni importancia para el trabajo habiendo trabajo habiendo terminado en ese mismo periodo el trabajo ustedes mismos no han querido trabajar y acá el señor Freddy a mi punto de vista tenía que ser trabajadores de otros sitios tenía que rogar al pueblo acá a la gente para que pueda trabajar y ahora porque porque fueron hablando de anterior gestión si ustedes mismos teniendo en su mano el trabajo el dinero no lo han terminado la obra el pueblo también tiene la culpa por no haber puesto este ponerse a trabajar en ese periodo termina el trabajo ahí está ahora lo que ha quedado no voy a pensar que si Nido Durán o Galito Durán se ha llevado la plata por eso Nido no termina no esa es la incapacidad del profesor Nido por qué no hace gestiones por qué no acaba y por qué viene ahí a decir que yo voy a terminar yo voy a acabar y que solamente ha traído palabras y todavía se compromete voy a hacer para hacer un pacucho voy a hacer reservorio arriba y dónde está solamente es palabra palabra viene prometerse por acá por allá solamente se dedica a agarrar la visora firmar por qué no trabaja bien por qué no hace las obras que el pueblo vea y ahora qué por qué no ni siquiera por qué no termina el desagüe tanto criticaba al ex alcalde por qué no acaba a ver dónde está el que se ponga la correa pues y que trabaje usted también señor Evaristo obvio obvio cuando termine el periodo de Nido vas a quedar acá y si tú no apoyas ahora como dice la última salida la última salida hermano se pide una fecha la última salida para que la comunidad no quiere que no toquen los materiales paramos todos la municipalidad que pare su trabajo no no se ve eso para ella si te si te pongo pongo también yo acá vengo con buena fe yo quiero salir con la puerta grande y está bien ahí que te digo la el alcance quiere terminar su labor así a la mala sin tener documentos sin tener sustento legal no sin tener sustento legal solamente una carta tengo que es la resolución de contrato más otras cartas yo no tengo ya mi plazo no ha corrido yo estoy en arbitraje estoy ya con el papelango tengo más de 30 cartas que he ingresado a la municipalidad y nunca ha respondido nada no hemos tenido supervisor yo voy a ganar el arbitrario no y ahora lo que si la municipalidad yo tengo un presupuesto como les digo 300 mil solos ahora aparece un presupuesto de 450 mil solos o sea ellos van a terminar supuestamente con 300 mil solos y a 150 mil solos por eso ahora mejor ya yo apunto mis materiales acá los montones acá y que paren ahí la municipalidad hasta solicitar todo a todo lo que se dé no puede tocar no pueden entrar no pueden entrar ni adentro los locales donde quedas al que lado no debe sacar ningunos nada no puede sacar que no le quemamos todo el pueblo somos amarguras cuando nos tocan a los corazones nos amargamos nos traemos de todo lado lo que sea lo quemamos que era pero no va a salir ningun lado pero no va a salir ningun lado no va a salir mucho más mucho más